¿Qué pasa cachondo? Soy Kepu y hoy, pues bueno, vamos a empezar un poquito de Roblox, ¿no? Porque me lo habéis pedido bastante en los comentarios Y voy a empezar con este mapa que es el Meep City, ¿vale? Que me lo recomendó Pink y... Y bueno, vamos a echar un vistazo, no tengo mucha idea, ¿vale? Así que vamos a empezar, yo que sé, por ejemplo, vamos a ir aquí Esto que pone aquí, Furniture, aunque creo que esto... Bueno, esto será para cositas para decorar la casa Yo tengo un poquito de idea, un poquito, pero no tengo mucha idea Así que a ver, aquí imagino... A ver, ¿qué hay por aquí? Furniture, a ver, Entertainment, ¿qué hay por aquí? Vale, aquí son... ¡Uuuh! Una tele de plasma Una de estas me compraré cuando empiece a tener mi casita A ver, ¿qué más hay por aquí? Y... ¡Uy! No puedo hablar con este Aquí, vale, a ver... Es lo mismo, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos la cocina Bueno, está bastante bien, a ver, ¿qué más? Espérate, Back, aquí, vale ¡Uuh! Party Essentials Mira Está muy bien Para hacer un baño Pues, bueno, de momento esto lo vamos a dejar para después Porque, de momento, no sé si en este... ¡Uy! Exit, aquí No sé si en este capítulo cogeré la casa o no Yo sé que hay una casita por ahí, pero de momento Vamos a ver todas las cositas que hay por aquí ¿Qué más hay por aquí? The Neighborhood Esto no sé qué es, es algo para los... ¿Vecinos? O algo así ¿Vecindario? Bueno, vamos a continuar por aquí Mira, Pet Shop Eso está chulo Adoptamip Pues venga, vamos a entrar Y a ver... A ver qué hay por aquí A ver, aquí hay fish, fish y fish ¿Y el tío que vende aquí, dónde está? ¿Aquí no hay nadie que venda? A ver... ¡Oh! A ver, adopt a Mip Sell your fish No, pues yo quiero adoptar un Mip Vale Este, supongo que es el único que hay Y tengo que escoger el color Pues lo voy a coger... No sé si naranjita El naranja es mi color preferido Pero no sé si cogerlo Naranjita, negro... Yo creo que lo voy a poner... Mira, es que ya está, ya está Lo tengo clarísimo Espérate ¿Dónde está? Aquí Naranjita ¿Eh? ¿Dónde está el naranja? Aquí Bueno, esto no sé si es muy naranja Vale, a ver si se va a quedar Y... Aquí le tengo que poner un nombre Y se va a llamar... Naranjito Venga Esto, para quien no lo sepa Es la mascota de las Olimpiadas Vale, que hubo en España Así que... Venga Adopt for 500 coins Uy, me voy a gastar una pasta En verdad con esto Hmm... Yo quiero recordar que Pig me había dicho Que era gratis Me ha engañado Pero bueno, venga Eh... Yurmibne can only be letters Or numbers ¿Y por qué no puedo? A ver... Naranjito Eh... ¿Por qué me he cambiado? ¿No le puedo poner naranjito? ¡Jolín! ¿Y ahora qué no me le pongo? ¡Galleta! Adopt galleta for 500 coins Pues sí ¡Jolín! No me ha dejado poner naranjito Me cachi Bueno, pero bueno Tiene galleta Se llama galleta Vale Eh... Y ahora quiero mirar A ver si hay accesorios o algo así Eh... Vale, aquí hay cañas de pescar Mira Mip Accesories ¡Uh! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¿Esto qué es? Ah, una mam... Una... Hmm... No sé cómo se llama esto Una bandana Eh... Uh... Unas orejitas Como las mías Hmm... 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 Claro, es que llamándose galleta A ver... No hay más... Aquí hay más páginas A ver qué hay por aquí Yo creo que lo voy a coger ¡Uh! Es una galleta con cuernos Esto lo puedo comprar así ya Porque sí Eh... Voy Hmm... Puchéis Ok Vale Y ahora... ¡Ah! Mira, ya tiene los cuernos Jejeje Ya tenemos aquí a galleta diabólica ¡Hola! Jejeje Bueno, está chulo Vamos a continuar A ver qué más cositas hay por aquí A ver... Imagino que habrá más mascotas No sé si habrá más tipos de mascota Aunque bueno, hay un montón de accesorios Que se pueden... Que se pueden comprar Así que bueno Esto de aquí Coming soon Sorry Vale, esto de momento no está Aquí es para ir al pueblo Y... Aquí esto es para pescar Vale Yo he visto a Pink ¿Esto qué es? ¿Una cabaña? Ah, esto es una fiesta ¿Hay una fiesta aquí dentro? Ah, vale Esto es para crear Hmm... Fiestas Hmm... Interesante Acaben 30 personas en cada fiesta Bueno, pues lo mismo Si os gusta este juego Y jugáis bastante Lo más seguro Que haga alguna fiesta aquí Para vosotros Venga Vamos a intentar pescar Ah, vale Mira aquí Click and drag down From the cast button Hmm... 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 Vale Perfecto Perfecto Pues a ver si soy capaz A ver ¿Cómo se supone que es? Ah... Ah... Sí ¿Dónde está el cast button? Ah, vale Está aquí What? ¿Esto cómo va? Ah... Vale A ver Hmm... No Más cerquita Ahí Ahí Vale He cogido Un bluefish Que me dan 12 coins ¿Cuántas coins tengo? A ver Espérate Un segundito Vamos a mirar las coins que hay No puedo ver mis coins Desde aquí Hmm... A ver Espérate Vamos a intentar coger este de aquí Uh... He cogido el de adelante Bueno, no pasa nada Es lo que quería, es verdad A ver Seguimos por aquí Lo que no sé Quiero ver Un segundito A ver Que quiero ver las coins que tengo Vale Tengo 300 coins Pues vamos a sacar unas poquitas más Vamos a ver si pescamos Un poquito más Y voy a ir otra vez A por... He visto que había una tienda de cañas de pescar Así que voy a ir a por las cañas de pescar Ay... Que no Que no acierto, eh A mí la pesca nunca se me ha dado muy bien Ah... Vale Esta sí 6 coins Uff Pues no se gana mucho pescando No sé si luego cuando tenga más cañas Bueno, una caña mejor Vale 5 coins por aquí No sé si cuando tenga una caña mejor Pescaré más cosas mejores A ver Ya Es que yo tengo que coger la que está más lejos Porque... Porque soy así Vale 3 coins A ver esta que está cerquita ¡No! ¡Se mueve! A ver Ya Jolines Me he pasado A ver Vale Ahí 8 coins No está mal Esta que se está moviendo Toma ya 14 coins Otra vez a esa A ver si le doy Vale 4 coins Voy a pescar un par más Y voy a ver Si puedo coger una caña más mejor Que por cierto chicos Estoy un poco resfriado ¿Vale? O sea que si escucháis Mi voz así un poco rara Es por eso Estoy un poco constipado Y por eso ¡Uh! 22 coins Chaval Por eso El vídeo de hoy Lo voy a hacer cortito ¿Vale? Pasa que como dije Sí, voy a subir dos vídeos diarios Y tal Pero fue decirlo Y resfriarme bastante fuerte Muy muy fuerte me he resfriado Así que Este vídeo lo intentaré hacer cortito Y bueno ¿Dónde estaban? Las cañas estaban en la pet shop ¿Verdad? Creo que sí A ver Vamos a ir a la pet shop O no estaban aquí Ahora no me acuerdo A ver Hombre aquí Ah vale Aquí es donde vendo Mi fish Vale Quiero venderlo Todo Y me dan 106 coins Vale 400 Y ahora Shop Ah vale Sí Fishing roots Vale Esta no la puedo ¿Por qué no puedo comprar esta? No No me deja Pues voy a coger esta Que es de bambú Puchéis Ok Pues venga Ahora vamos a probar a pescar Una vez más Para ver como funciona la caña nueva A ver si me dan un poquito más de dinero Y voy a Voy a ir al pueblo Al town A ver que hay por ahí Y como os he dicho No quiero alargar mucho el vídeo Así que Daremos una vuelta por el town A ver Espérate Vamos a pescar ¿Esa es la caña nueva? Sí es la caña nueva A ver Vale 13 coins Bueno Es que claro Hay algunos pescados que te dan mucho más 5 coins 5 coins más A ver si cojo una que esté lejos A ver si me da más A ver esa de ahí ¡No! ¡Se mueve! Venga La que está ahí al fondo Toma Mira 19 coins Esa de momento yo creo que es la que más me ha dado ¡He fallado! Bueno voy a coger este Este de aquí Este de aquí Vale 4 coins Bueno pues yo no noto mucha diferencia de dinero que gano con Con esta caña nueva Pero bueno A ver Ahí hay la plaza Creo que la plaza es donde están las cosas lúdicas ¿No? Que habrá Heladerías o cosas así Creo que Pink me ha chivado que hay cositas por ahí A ver Vale El mini golf Mira pizza Aquí ¿Qué le pasa a ese tío? Bueno Aquí hay Esto no se lo Ah vale Esto es la heladería Aquí está el hospital Mini golf Que está cerrado Y club DJ Que está cerrado Vale Pues yo me voy a comer una pizza Venga A ver A ver A ver Es verdad que aquí también se puede trabajar Pero No de momento no quiero trabajar como pizzero Eh no Me quiero levantar Quiero coger un cacho de pizza Toma ya La voy a servir aquí Y me voy a sentar a tomármela Mira y aquí me acompañan a comérmela Ñam Ñam Verdad Eh ese cacho es mío No ese cacho es mío Ay che Me lo quería robar Pues Ah Que he ganado 50 coins por comerme una pizza Ostras Me voy a forrar Espera 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 ¿Me estás diciendo en serio que gano dinero por comer? O sea Esto es felicidad O sea Esto Esto es Vamos Dime Pizza A ver Oh No me dan más A ver ¿Y si me como otra más? A ver Dios Dime que me dan Dinero No Solamente me lo he dado una vez Jolín Bueno Vamos a ver Que más hay por ahí Lo del minigolf estaba cerrado ¿Verdad? Me ha parecido que Había ahí un minijuego chulo No Minigolf Está cerrado Este es el hospital Que al hospital vendremos otro ¿Qué le pasa a ese en las piernas? A ver Que esto por aquí me ha dicho antes A ver Aquí si hago Que estoy contento Va Pero eso no mola A ver Quiero saber Uh Yeah ¿Qué estaba haciendo? No, no, no Calla, calla Esto no es A ver ¿Cómo se baila así Dando vueltas? Esto Jejeje Jejeje Pero que quiero dar vueltas Con la cabeza Este no es Este no es Este no es Pero A ver ¿Cuántos bailes hay? Venga El último Ese Esa es la buena Oh Lo flipas Chaval Bueno Vamos a ir Otra vez para allá Uh Qué estilo tengo bailando O sea Eso es innegable Mira, mira Toma ya En serio En serio No se pone a bailar Mientras está tirando la caña Está ahí Mira, mira Toma ya Vale, pues Esto es lo de las fiestas No sé si entrar en una fiesta De alguien así Y colarme Nah, bueno Que no quiero pescar más Ya he pescado suficiente Pues voy a ir aquí Al town A ver qué es lo que hay aquí Porque no tengo ni idea Ni idea, ni idea, ni idea A ver town A ver qué hay aquí Aquí hay Un café Starball Game Oh, un juego Espérate Hay que más School Gimnasio Está cerrado Y Café Pues sí Voy a echarme una partida Al Starball este A ver de qué va Play Starball This will teleport you to the game Ok Pues venga Vamos a echar una partida A ver cómo va Ya me diréis si os gusta Este juego Y si os gusta El Roblox En general Porque tengo pensado Subir otros jueguecitos Y tal Así que ya me iréis diciendo A ver Esto qué es Ah, vale Que son los Los niveles, ¿no? Vale Selecciono esto Y le doy a play Vale Aquí qué se supone Que tengo que hacer Tirar para adelante Esquivar cosas Y rodar, ¿no? Básicamente Vale Y esto me dará un sprint ¡Oh! Ahí que me paso Vale, vale, vale Ahí atrás había algo Hay una estrella Eh, esa estrella la voy a coger A ver A ver Que yo no sé Si esto derrapa No, esto no derrapa Venga Ya tenemos dos estrellas Ay, tengo aquí tiempo Ah, vale Este es el tiempo que tardo Hmm Vale, he cogido la tercera estrella Ah, vale Y aquí se termina Hombre, claro Es el primer nivel Tiene que ser rapidito Oh Vale Vale Eh, 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 eh Vale, track 1 You found Las tres estrellas Vale, me han dado 150 coins Vamos a hacer el mapa 2 Y yo creo que Ya lo vamos a dejar aquí Con el segundo mapa Y a ver si para el próximo capítulo Tengo un poquito de dinero Y vamos a ver mi casa Y la decoramos un poquito, ¿no? Porque Uy ¿Qué es eso? Si te chocas No hace nada Bueno Pues eso Que yo quiero Quiero decorar un poquito Uy Ah, coge la estrella Coge la estrella Vale Quiero decorar un poquito mi casa Y para eso necesito Mucho Muchas moneditas de esas Así que Eh, eh, eh Ah, es que no se puede No se puede mover la cámara De arriba para abajo O sea, esto Uh, ah, vale Que esto es un Como un ventilador Yo me pensaba que había que pasar Entre las aspas Sin que te diesen Pues venga Vamos a volar A ver Vale, ya he cogido la tercera estrella Perfecto Pues ya está Easy Pasa que creo que he tardado mucho Pero bueno No pasa nada Aquí nos metemos Venga 42 con 18 segundos Venga ¿Cuánto me dan? Venga 3 estrellitas Y 150 coins Perfecto Pues Pues bueno No ha estado mal Mmm Hmm 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 Va Vamos a volver a A la ciudad Vamos a ir a la fuente Y lo voy a dejar por ahí Eh, quería comentaros una cosita Vale Que tengo Eh, tengo muchísimas peticiones de amistad Vale Y no las voy a aceptar Porque no me van a caber todos Como amigos Pero Eh, hay una opción en Roblox Que es Dar a follow ¿Vale? O sea, ser follower de alguien ¿Vale? Entonces Eh, cuando vaya a grabar Mip City Eh, lo avisaré por Facebook y por Twitter Y Y habilitaré para que todos los followers me puedan seguir ¿Vale? Así que si queréis aparecer por aquí Como por ejemplo Animatowner que está por aquí Pues Pues eso Eh, me dais a En lugar de enviarme una petición de amistad Pues le dais a follower Y yo lo habilitaré Para que podáis venir aquí conmigo ¿Vale? Así que bueno Yo espero que os haya gustado Si os gusta Este mapa Pues ya sabéis que le podéis dar a un pedazo de like Y me ponéis súper contento Súper, súper, súper contento Y que tenía muchas ganas de volver a subir vídeos ¿Vale? Pues venga, ala gente Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y próxima